¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video de hoy, les quiero recordar que si a ustedes les gustan mis videos en español, no se olviden de suscribirse, darle like a mis videos y también comentar. Es muy importante comentar en mis videos para yo saber que sí les gustan mis videos en español. Ok, para empezar este video, tengo un anuncio muy emocionante. Tenemos un set de ropa nueva en Royal High hoy. Ok, vamos a esta parte. Como se dan cuenta, todo esto está diferente. Aquí está el set del año pasado que es Princess Star Frost y aquí están las salas navideñas, pero aquí está el set nuevo, chicos. Vean esto. Vienen versión para niños y para niñas y vean lo mejor de todo. Vean estas manos tan realísticas y ahorita les voy a enseñar lo más padre de la falda. También vienen estos como cuernos así de venado. Que esos no me los voy a comprar hoy porque tengo el Halo y el Halo trae como cuernos ya incluidos. Ahorita les voy a enseñar todo el outfit que voy a hacer. Y vean, ¡ay no! Me la pasé tantos días reuniendo diamantes y ahorita me voy a quedar pobre, chicos. Van a ver mis diamantes desaparecer como magia. Ahí está. Se fueron mis diamantes. Pero bueno, ahora viene la parte divertida. Vamos a quitarnos todo lo que no necesitamos y vamos a ponernos la ropa nueva. Chicos, esto está precioso. Lo voy a colorear como azul clarito y blanco porque tiene unos detalles. ¡Wow! Estoy impresionada. Vean las manos. Las manos son mi parte favorita y hasta tiene las uñas del mismo color. ¡Wow! Es que está hermoso este traje. Y también vean esto en el pecho. Trae como un detalle que parece un collar. Así. La verdad me recuerda mucho a la película de Frozen. Me recuerda a algo que la reina Elsa usaría. ¡Wow! Está hermoso. Ok, les voy a enseñar la falda. La falda la pueden tener súper larga. La pueden tener mediana, que es como yo la traía hace ratito. Y la pueden tener mini, que está súper cortita. Y la verdad yo creo que me voy a dejar la mini ahorita porque me gusta mucho el contraste de la falda súper cortita y luego las mangas súper largas. Si esto me gusta mucho, se ve... ¡Wow! Todavía sigo impresionada. Ok, me voy a cambiar mi cabello porque la verdad el cabello tan largo no lo luce. Me voy a poner este color que se llama Snow Queen y... ¡hmm! Sí me gusta, me gusta. También le cambié el color a el Halo y se ve hermoso. La verdad combina muy bien. Ok, ahora me voy a poner una cara... ¡No! ¡Esta no! Me voy a poner una cara bonita pero con ojos azules para parecer de verdad como que reina del hielo. Vamos a ver... ¡Oh! Esta se llama Ice Queen. Esta se llama Reina de Hielo. Pero no sé, no me gusta tanto. Ok, ok. Encontré una cara, chicos, que se llama Elsa. Esta se llama Elsa. Y yo les acabo de decir que este traje me recuerda a la ropa de Elsa en la película. Ok, me encanta. Perfecto. Ahora vámonos a Christmas Town. ¡Teleportics! Ok, aquí estoy en Christmas Town y como se dan cuenta me cambié de cara porque me cuesta mucho decidirme. Y vamos a hacer el deseo de la fuente. Ok, vamos a ver qué historia me tocó el día de hoy. ¡Oh! Ok, chicos, yo reconozco esta historia. Esta historia fue con la que me gané el Halo. El Halo de invierno de este año. Ok, ¿saben qué? Voy a escoger... Voy a escoger la misma respuesta que escogí antes y a ver qué pasa. La verdad no creo que me den dos Halos. Y he escuchado a mucha gente que dice que ellos escogieron la misma respuesta y no les dio nada. ¡No! Perdí diamantes, chicos. La vez pasada con esa respuesta me gané un Halo y ahora perdí diamantes. Ok, así pasa. ¡No! ¿Por qué no tiene ropa ella? Ok, chicos, ahora vamos a decorar el árbol porque se ve súper vacío. Vamos a decorar el árbol rapidito. Y ahora quiero ver el regalo del día de hoy. Me muero por saber qué regalo nos toca el día de hoy. ¡Wow! ¡Wow! Ok, con razón la foto estaba... Estaba súper confundida con esta foto. ¿Saben lo que es? Es una nubecita de hielo en tu cabeza. Esperen, ¿escuchan eso? Escucho campanas. ¿Dónde está Santa? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Wow! Estoy en el treineo de Santa. ¡Hola, Santa! Espero que no te moleste. La verdad quería subirme a tu treineo. ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No, nos tiró Santa! Está bien, vamos a ver qué nos trajo Santa el día de hoy. ¡Son los aretes de estrellita! ¡Sí, ya los había visto! Ok, me voy a poner... Voy a poner lo que nos tocó de regalo. Ok, ve, les cuento. Es como una nube de hielo. Y aparte, tienes hielo así como copos de nieve cayéndose. ¡Wow! ¡Está hermoso esto! Y estos aretes que se llaman Wish Upon a Star. Escuché de estos aretes que los trajeron el año pasado. Y este año volvieron a trabajar en ellos y los mejoraron. Ay, no, está padrísimo. Y vean, cuando vas volando, esta nubecita de hielo en tu cabeza deja como marcas así. Deja un caminito así de hielo hermoso. Ok, otra cosa que quería checar hoy es esta parte de aquí. Esta parte yo no la vi ayer. Es como una entrada y tiene un copo de nieve. Vamos a ver, aquí dice algo. Dice que te subas aquí. Ok, dice que nos paramos aquí. ¿A dónde nos trajo? Ok, parece que el área de trineos como que la expandieron, la hicieron más grande. Y aquí hay dos opciones a donde podemos subir, ¿no? Son como dos diferentes caminos. Ok, vamos a escoger... Me pregunto cuál será mejor. ¿Sabes qué? Vamos a intentar los dos. Primero voy a subir aquí. Ok, estoy lista, estoy lista. ¡Vamos, vamos! Me caí, me caí súper rápido. Porque siempre me caigo súper rápido. ¿Hay alguna manera de no voltearse en este trineo? Por favor, díganmelo. Ok, y parece que nos podemos parar aquí. Y nos va a teleportar. ¡Sí! ¡Sí! Ok, eso está padrísimo. Me encanta que pusieron eso porque así ya no tenemos que volar tanto. Ok, vamos al otro, vamos al otro. ¡Oh, no! No, me volví a voltear súper rápido. Esperen. ¡Wow! Ok, esto está larguísimo. Chicos, lo hicieron mucho, mucho más grande. Esto es más de lo que esperaba. ¡Wow! Esto está padrísimo. Y te puedes volver a teleportar si quieres. Ok, eso está padrísimo. Me encanta que pusieron eso. Bueno, chicos, muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, por favor, no te olvides de decírmelo en los comentarios. Darle un like y también suscribirte para así yo saber. Y poder seguir haciendo videos en español para ustedes. Que me da muchísimo gusto. Pero muchas gracias. Nos vemos en mi siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!